amigos de locos por el claudio les voy a platicar de este sistema de sonido es un trabajo de un taller que se ubica en Ixtapa Ixtapa si guatanejo se hicieron entre 4 y 5 horas de camino para participar en este primer Mopar Fest y de entrada pues tiene componentes de buena calidad como son estos amplificadores de la marca suono este es un cuatro canales que alimentan los medios tiene su restaurador de bajas frecuencias crack audio y este amplificador es el que alimenta los subwoofers es el de 990.1 ahí está con su par de subwoofers la caja me parece que está entonada a 36 hertz algo que me estaba enseñando el instalador es que toda esta parte de enfrente tanto la tapa del piso se pueden retirar para poder tener acceso a los fusibles cualquier falla que pueda haber pueden tener acceso rápido a todos los cables a todas las conexiones también tiene estos conectores para poder desconectar el panel de las bocinas de medios que son de la marca son victory es un vehículo que participó tanto en ese pele de hecho cuando pasó ese pele obviamente le desconectaron todos los medios está su puerto de entonación de la caja acústica todo el cableado que viene desde la zona del motor es de calibre 0 aquí está el distribuidor ahí está el distribuidor de corrientes ya sale calibre 4 para alimentar los dos amplificadores ahí está amigo qué les parece este sistema de sonido completamente con productos de la marca suono salvo los medios que son son victory y el restaurador de bajas frecuencias que es también de una marca mexicana que es crack audio pues de hecho todos los componentes son de marcas mexicanas son victory suono y crack audio de este lado también le montaron unos ventiladores para que pudiera tener buena ventilación los dos amplificadores y de este lado vemos los resultados que tuvo el competidor propietario de este jetta en spl y open show también participó en euro en spl pegó 143 puntos 67 decibeles ya que estamos viendo ya la zona del motor con su batería y su porta fusibles también de la marca suono está de calibre cero es la única batería del sistema de sonido esta nos está diciendo el instalador que si es la única batería que alimentan todo este sistema de car audio y ahora sí lo vamos a dejar con una pequeña un pequeño demo para que vean cómo se desempeña este sistema que además les digo de participar en spl también lo meten en open show a sanoriar la vieja que no baila y yo las vamos a bailar la vieja que no gusta y yo las vamos a bailar a las mujeres yo las vamos a perder 3, 2, 1 a las mujeres yo las vamos a bajar yo las vamos a subir ahora me duele que el acto que esto se hizo